¡Suscríbete al canal! Mira. ¿Qué hay? mira van a... bueno voy a poner aquí delante ¿dónde me he metido? estoy muerto teo ¿eh? porque no me han visto pero me he metido en el centro tío yo no sé cómo he llegado ahí ¡buah! me ha cochinado muerto los del bosque me encargo de los de la derecha los de fuera dale dale que está... queda uno está muerto el otro está muerto yo creo que está todo limpio ¿eh? joder no 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 está vivo coño coño que me está dando muerto ya joder alguien me está dando ¿eh? si de frente queda uno estoy a... a pipa me intento matarlo a ver no lo veo vale 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 muerto 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 voy por el... por la derecha claro tú me has dejado a mí lo más difícil cabronazo Ahí te llevo Está bien No, si, está bien Pero una tremora que yo Ah, va a guardar Venga Morte otra vez ¿Has muerto? Si Espera Espera que sea coberto Joder Están en la derecha Joder Se levanta rápido Si 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 Está vuelto Si Bueno le ha dejado vivir Más tiempo de lo que Tendría que vivir ap no el trabajo Ah, pero estas muerto? No, no, estoy abajo Tengo uno que me esta apuntando que no veas Lo, de arriba lo tienes muerto De la derecha Si, estoy muerto, estoy muerto Vale Intenta, intenta cubrirte Que voy Vale Cúrate, cúrate, cúrate No hace falta darle pizza Al asunto No va No va Que no va por tiempo Ya hay algo Vea, ahora si que estamos un nuevo libre No se que salgan por aquí Bueno, si Bueno, si Espérate, que me han tocado bien Estoy tocado, estoy tocado, estoy tocado Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto bajo Atras Ya voy Pero primero Intenta matar a los fusiones Para que no te mate Ya Vale, ya señales Vamos No se que no te mataron No... Quedado ya Quedado ya No, que no, que no Un poquito Sin Justo Entonces ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué toca? ¡Pero! Vale, está limpio. ¡Ah! 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 ¡Cierra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero estás muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Necesito ayuda! ¡Ah! 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 ¡Ah!